Así ingresó el frente frío número 30 a la península yucateca. Con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, tocó tierra con vientos de norte en el litoral yucateco. Pese a los fuertes vientos que se registraron en las primeras horas de este jueves, ciudadanos del puerto de progreso no dejaron pasar la oportunidad de realizar sus labores cotidianas, desafiando los efectos de ese fenómeno climático. Hasta el momento, los puertos a la navegación se mantienen cerrados y la Comisión Nacional del Agua informó que los efectos del frente frío número 30 continuarán hasta la tarde de este jueves, con temperaturas de entre 22 a 26 grados Celsius, con cielos parcialmente nublados. Con información a momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbur Chan. Eclipse, Televisión Digital.